Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, buenos días. Bueno, hoy un tema muy interesante y cómo la medicina estética puede ayudar en la reconstrucción mamaria. Y cuando hablamos de reconstrucción es para aquellas mujeres que a lo mejor por un accidente o por una enfermedad, un cáncer, han perdido una o las dos, ¿no? Así es, así es. Sí, acá se mezcla un poco lo que es la cirugía reconstructiva con lo que es la estética. Hace muchos años que se hace reconstrucción mamaria, pero los cánones estéticos eran mucho más bajos que lo que son ahora. Hoy por hoy incluso se hace hasta la reconstrucción inmediata, que ahora lo vamos a desarrollar un poco bien. Entonces, los parámetros de belleza de la mama hoy por hoy también tienen que estar presentes en lo que es la cirugía reconstructiva. Bien, a ver, quien ha conversado con mujeres que lamentablemente han padecido algún cáncer de mamas y han tenido la estripación, una vez que han sanado de su enfermedad, el aspecto psicológico influye y mucho. No quieren ir a piletas, no se quieren ir de vacaciones, no quieren ponerse algo escotado y empiezan después otra enfermedad, otro proceso psicológico muy difícil de llevar adelante. Sí, sin duda que sí, y eso por ahí es una falla nuestra del sistema de salud, del sistema médico, de no ofrecerle de entrada a la paciente todas las alternativas que existen hoy por hoy en la ciencia. Dentro ya del mismo equipo de mastología, sí, ya tiene que estar presente el cirujano reconstructivo desde el inicio, desde el momento del estudio, del diagnóstico, para poder planificar cómo va a ser en lo sucesivo esa restauración de la normalidad. En esto de ver al ser humano en un todo, ¿no? Así es, sí, verlo como un todo y sin duda que es fundamental, es parte del proceso, así como hacer la estirpación de la zona tumoral o de la zona enferma es parte de la curación, la reconstrucción también. Lo que sucede es que en la historia también esto ha ido cambiando. Los viejos preceptos de un gran cirujano, incluso decía que la reconstrucción atentaba contra la enfermedad, digamos, como que favorecía que volviera la enfermedad y en realidad era por un mal control primario de la enfermedad. Y este estigma de la reconstrucción ha continuado durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años, incluso con las nuevas tendencias también se han dejado como en un segundo plano durante muchísimos años, hasta que se ha confirmado de que en realidad no tiene nada que ver con que reaparezca la enfermedad el tema de la reconstrucción. Bien, eso está bueno saberlo, queda bien en claro y hoy se han avanzado con las técnicas y en esto que vos decías, ya al momento de realizar la estirpación mamaria, bueno, ya está el cirujano ahí ofreciendo esta posibilidad. Sí, anteriormente las reconstrucciones eran todas diferidas. Quería decir que una vez que terminaba la paciente con todo el proceso de tratamiento, ya sea quimio, rayos, mala cirugía, la mastectomía y todo, recién muchísimo tiempo después podía hacerse una reconstrucción. Hoy por hoy la reconstrucción se puede seguir haciendo de manera diferida, como era antes, o también se puede hacer de manera inmediata, que quiere decir que en el mismo momento de la mastectomía ya se puede ensayar de hacer una reconstrucción porque han avanzado muchísimo también las técnicas que utilizan los mastodos. Ahora, Martín, esa mama al ser extirpada queda casi sin piel, ¿cómo se hace para que vuelva a tomar volumen? Hoy por hoy, con las técnicas de reconstrucción inmediata, hay una técnica que se usa hace mucho tiempo que es justamente conservativa de piel y que incluso en algunos casos se puede conservar hasta la ariola y el pezón. Por eso que es muy importante estar en contacto con el mastólogo y hacer un equipo multidisciplinario para poder abordar el tema. Anteriormente, si la cirugía era netamente reconstructiva, se utilizaba un colgajo, ya sea el dorsal, que era un colgajo de la espalda que se avanzaba hacia la zona de la mama, o el tram, que era un colgajo abdominal que se ponía en la mama y con eso se... O sea, es transferir una parte de piel a otro lugar. Anteriormente se hacía así, pero cada colgajo de esos lleva su pedícula, digamos, tiene su arteria, su vena... Claro. ...por lo cual son colgajos de los más refinados. Con el avance de la microcirugía, que se opera con lupas o con microscopios, empezaron a hacer colgajos microcirúrgicos, en los cuales también se pueden sacar distintos sectores del cuerpo, pero ya trasladarlo con una arteria y la vena y hacer una anastomosis en el sitio. Y también no deja de tener cierta crueldad, digamos, para algunos colgajos, porque hay que sacar tejido de un lado, llevarlo al otro. Claro. Y hoy por hoy lo que estamos ensayando hace bastante tiempo es hacer una pequeña lipospiración de algún sector, si se necesita dar un poco más de cobertura, de volumen y mejorar la calidad de la piel de la zona, se hace una lipotransferencia como para poder tener algo de tejido graso en la mama, en una segunda instancia se coloca un expansor y si se necesita aún poner más tejido, se coloca una malla similar a la que se usa para hacer una reparación de una hernia y una vez que se expande todo ese tejido en el consultorio con inyecciones que se van haciendo semanalmente, se reemplaza el expansor por la prótesis. Claro, como más natural, digamos. Hoy es distinto, si bien es una reconstrucción protésica, la realidad es que muchísimas mujeres que tienen sus mamas normales se ponen prótesis porque desean tener otro volumen, o levantar las mamas, o lo que sea, entonces de alguna manera también están en igualdad de condiciones. Claro. Y antiguamente hacíamos la reconstrucción del pezón y de la areola, pero con el avance del tatuaje 3D, muchísimos pacientes prefieren esa opción y la verdad que queda muy bien, queda muy estético y se aborra en un procedimiento quirúrgico. Martín, contame como experiencia personal, después que has hecho una reconstrucción mamaria de alguien que ha tenido una enfermedad, un tumor, se curó, se sanó y le hiciste la reconstrucción. Juan, ¿qué te dicen esas mujeres? No, están más que agradecidas y es como que uno se suma a un amigo o un familiar de por vida, pasa a ser de la familia, son pacientes que el día de cumpleaños te llaman, para las fiestas te llaman, cada tanto se dan una vuelta para ver cómo estás, pasan a ser prácticamente de la familia. La felicidad, o sea, la parte psicológica es muy importante. Sí, 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 les cambia la vida en todo, para lo que sea toda su actividad social, todo lo que es la intimidad y se proyectan a tener una vida que por momentos tal vez pensaron que no la iban a tener más porque no sabían si se iban a curar de la enfermedad o no y ya les dio la ciencia y Dios les dio la segunda oportunidad. Y después cuando se quedan con la secuela estética la pueden solucionar, así que es como que estuvieron muchísimos años de angustia y terminan con ese proceso. Seguramente que habrá algunas mujeres que estarán pasando por esto y decir, bueno, hay que animarse, hoy la ciencia está al servicio de todo esto y bueno, Martín, has estudiado mucho y eso es fantástico, que vayan con confianza a averiguar ya si podemos ayudar a una mujer, es maravilloso. Sí, sin duda que sí. Martín, gracias como siempre. A ustedes. El doctor Martín Fernández, si ustedes tienen alguna duda, quieren consultarlo, al cierre, ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.